hola mi gente linda mi gente bella acompañan a preparar una mascarilla a base de banano y aceite de olivas esta mascarilla tiene unos nutrientes los cuales van a ayudar a que nuestro rostro se nutra y se suavice aquí tenemos unos trozos de banano maduro vamos a vertirlo sobre un recipiente limpio donde los podamos machacar una cucharadita de aceite de olivas vamos a ir machacando poco a poco estos ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea mire como esta nuestra mascarilla esta mascarilla nos va a aportar minerales nutrientes y van a hacer de que nuestra piel luzca mas suave y mas nutrida vamos a aplicar esta mascarilla en nuestro rostro y la vamos a dejar actuar durante 15 minutos luego la vamos a retirar con agua tibia al baño de maria y vamos a dejar que nuestros poros se absorban el agua que queda en nuestro rostro no lo vamos a secar invitamos a que se suscriban a nuestro canal belleza salud y mucho mas activar la campanita las notificaciones dale like compartir para que muchas personas se beneficien con estas recetas fáciles y naturales para nuestra salud y nuestra belleza ya con nuestro rostro completamente libre de maquillaje vamos a aplicar nuestra mascarilla de enjuagar y la vamos a dejar actuar durante 20 minutos ya nuestro rostro esta cubierto con la mascarilla vamos a esperar los minutos ya anteriormente mencionado y vamos a enjuagar si les gustan mis recetas sencillas naturales y fáciles de hacer acompáñenme en un próximo vídeo chao chao